Pero es que fíjate que tenés razón porque hasta yo que la volteo a ver ahorita que está a mí me da como no sé como nervios de estar así o hacerle así bien raro Si, a ver que te ves así como que fueras como ahorita allí cuando estás sentada te ves como que fueras de ese No, como que fueras de esas niñas de hijos de millonarios con lentes No, pero está bueno, ahorita quien falta de maquillaje, Boba Y también ella falta de maquillaje, es cierto Maquillaje, no, 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 que ayuda, es también de los 15 Que quien? Ah, del párpado, ah si, es bien chinita, la niña o sea es bien chinita Si, es así Yo quiero ver que este maquillaje, el que te enseñe me va a hacer, mira, está bueno Ay, yo ese le dije Mira, está bueno el maquillaje Sí, está bueno. Se ve bien natural. Porque yo así lo quiero. Porque igual no me puedo pintar un poco. Bueno, está bueno. Yo soy ídolo. ¿Sertida? Ay, la él tampoco sabe lo del hilo. Ay, no. Bien, ya. Tienes que venir a cocinando, no le cuentes. No te digo que ese día de cocina. Es que vos te vas unos días y pasa de todo lo que vos decís. Desgraciadamente. Este día extra va a ser la primera que va a estar ahí en la pared. ¿Ves a recuperar otro matrimonio? Ah. Sí, yo le dije que se me va a despegar. Y ese peperón y que nada. A mí le voy a decir, mire, don Johnny, se me va a despegar. Ay, no. Estaba que tener una semana de incapacidad. Ay, no. Así le voy a decir, pues sí, yo no quiero. Ay, no, no te lo arrastes. Deja de tocarte esto. Ale, deja de hacer eso. Es que vos tenés la magia, hay que darte la costra. No, fíjate, es que primera vez en mi vida que no lo he hecho. Mira, así estoy, él solo se cayó o eso. Y la cosa, el pache, ¿qué no hiciste? Ahí en la cama me quedo pegada. Yo ya la mamá me he estado quitando. Pero fíjate, es que no tiene bien sano ya. Sí, bien rápido, fíjate. Yo siento que hace poquito pasó hoy. Ni un mes. Pero bien, yo siento que ni un mes ha pasado. Nada, dos semanas. Imagínate, ya tenés eso ya, como si nada, pues seco ya. ¿A quién le dijeron para él? Está bien, chiquito. ¿Qué es lo que tienes con las uñas? Yo me las hice. ¿Vas a creer que no me creen que ya me hice las uñas? Yo pensé que vos te habías quemado. Bueno, vamos a ver aquí cómo va siempre. Bueno, la Nayeli sigue en proceso de la matización. Mi hermana, que dice mi hermanita. Mi hermanita. Aquí está la pobreza. Este, la Estelita, falta. Ve. Somos hermanas, gemelas. Listo. No, no me digas que la Jenny es tu mamá. Ah, no. Ah, pues no, somos anillos. Aquí sigue todavía la Odalis. ¿Usted se va a maquillar también? Ah, la Chiclín la va a maquillar, ¿verdad? Oh, peinado. O algo. No, sí. Ah. Sí, aquí la puedes maquillar en la oficina para que, con el aire acondicionado, para que no te vayan. Ya, imagínate a Don Wilber, le dije, hoy te toca. Está normal. ¿Qué está normal? ¿Ya le tocó? Ah, ya le tocó. Bueno, ahí dice, mamá. Ay, no. Mami, le era Chiclín. ¿Y hay algo que me gusta de la mamá de la Chiclín? Ya me quemó, pues. La mamá de la Chiclín es que está todo, dar en día, nos fuimos a comprar las cosas. Qué divertido andar con ella. A mí me gusta una mamá así. ¿Por qué divertido? ¿Qué hicieron o qué? Es que, mira, como que eres espíritu joven. Bichas tienen más volumen. Es música. A mí me gusta. Ah, ajajaja. Ah, ajajaja. Bichas, cojan esto y nosotros bien con esto. Vuela Que chido Estamos escuchando y digo Miren, es cierto que ya estamos viejitas Pero nosotros tenemos espíritu Un reggaeton Que calor se siente Si, pero es que como estamos ocupando bastante Lo de la plancha y todo eso Siento el vapor Si, ahorita si, no se aguanta afuera Era broma Y van a poder hacer ahí milagros Con la odalis del moño Y toda la cosa Ya veo que para ustedes no hay nada imposible Que bien Que paso Que dice Quisiera querida, quisiera Me ha crecido No Obvio Claro, lo tengo super largo Ok No, porque Obvio, claro Usted me ha crecido No, me ha crecido bastante Pase todo pelo, pase todo pelo, pase Bienvenida 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 Ok Ok, vamos a ver esto ¿Cuál? La locura que lleva allá Vamos a ver Vamos a ver A ver que hay afuera Vamos, vamos Que caliente se siente Ajá, espérame Todas las bichas le van a estar agarrándolo para Ah, vos querés ir a ver Y a comprar Y aquí A mí lo que me gusta es que Viene alguien va Ajá A vender Nombre Aquí Y nomás viene aquí Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Y eso te digo un minero ¿Y el problema? Si es la La Si es la Si es la familia La dice que Veo bastante Ahí va Si, más que todas las cocineras Jolly Jolly Cama Ay no Miren Bienvenida, tome Bueno, esta no me hace daño Cama Miren, ve Se le cayó la gran costrona Que se le pegaba ahí Eran con el pelo Se le cayó No, pero es normal Si, por eso le digo Que tan rápido O sea, bien rápido Le está sanando No te digo pues Que cuando me levanté Estaba la costra ahí en la cama Uy no La hubieras traído al recuerdo, vale Te lo hubieras traído al recuerdo Tienes suerte como que tu piel Como que tu piel Rápido Reencarna Ajá Yo, 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 yo Yo ¿Qué? Yo te pedí unas cosas Para que te sanaran Para que te sanaran Ya te van diciendo Ya ves Ah Ah Como así que es Esprayos ¿Qué son? ¿Cremas? Es que un chiquito mandó Se llama ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? 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 Sí, sí, sí Un peinadito Mira ahí Queda bien chula Te dije que todo se le llena ¿Vos compras verde bruta? la quería chicas como has cambiado tomé agua que las otras niñas antes bañaditas que chula la chupada de la cabeza eso yo che le hice tiene pelo no vas a querer es bien manguito mami platos desechados no mango tierno si dicen un tierno un tierno un tierno no vas a creer vos pasen 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 no los he encontrado todavía esta vez se llaman en brasil es para es para regenerar la piel cuando no tienen valenciano no me no me no se ponen así gracias no llegaba a tiempo por eso pero yo siento que van a venir esas cosas ya cuando la ale ya no tenga nada no pero es para para la pero me sorprende me sorprende lo de la ale porque bien rápido si si es que cama no como dos semanas creo que han sido va ni un mes llevado para que eso le sella ni nada todo funcionar y después no es que le dio a cama te pide unas cosas no y eso que le protege a uno del suelo no es para para regenerar la piel la piel regeneración de piel rápida acelera el la y permite el exceso para mantenerlo hidratado y todo y dice que no deja residen es como un parche porque te lo pones pero como que se moja y ahí no es un parche así o sea que te lo pones y él mismo va a hacer que tu piel pequeño aquí estaba haciendo una tamaleada de elote de pollo era tamales de pollo y vas a creer que el chito iba para atrás tenía como 5 años quizás el pop iba así para atrás y se tropezó en la cosa de la cósmica y yo sentado en la sopa de pollo no era sopa de tamales de pollo pero con agua todavía caliente y se quemó todo eso y acá mira y le pusieron este tipo de cosas como el primo Jansi es cirujano ajá cirujano entonces y con eso le ponía así los parches y como que nada le quedó el que es el primo Jansi cirujano plástico si el que me hizo esta operación la de la mano pones chichi pones nalgas pones todo a mi me gustan más los mangos 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 va a agarrar va a agarrar no es que se me decían clarijeros las muelas y fíjense que van a hacer el mismo golpe quizás ya te quebró ya te quebró sensible si bien sensible porque muerdo algo y me siento un mojote destemplado bien raro que raro no no creo no sé pero después después de eso y de lo de labios te quito la chibolita que tenemos aquí no toca a ver limpiate bien porque eso si es el gol limpiate bien ah si una chibolita ya te quedo es que creo que fue lo de la cicatriz es que ahí creo que tienes que ver una cicatriz creo yo aquí es no pero con esta cosa con esta cosa y con la mano no me preocupes mira la nariz a ustedes que les parece esta chiva si esta chiva porque no te gusto no gracias esta chiva si esta chiva a mi me gusto si miren yo no se lo quise decir a la alejandra pero fama la alejandra hace unos maquillajes buenos maquillajes si la verdad son lindo si si la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad si si ahorita van a comer supongo hasta ella tiene que comer que hora es a todo esto y si va a ser la 1 o no no se la 11 la 11 la 14 la 14 si no solo falta una vez si le maquillan y peinar le dio 30 ya le maquillaron ya si si y yo le peinar y de ahí ya estamos no yo también no pero de las que vamos a salir de concha y me dijo a la vi que yo iba a ir de que de de con los con los preparar el vino ajá preparar el vino le vas a ayudar ajá nosotros estamos hablando y les quedamos a bailar pero no